...hace unos 40 años los invernaderos fueron sustituyendo... ...en Dalías a los bancales de tirabeques típicos de este municipio... ...no obstante todavía quedan 30 hectáreas de este cultivo. "...estamos recolectando tirabeques... ...que estamos en su fecha... ...estos se sembraron en el mes de septiembre... ...y han tenido ya un largo recorrido... ...hubo una época que se cultivaba menos el tirabeque... ...ahora pues la verdad que se está cultivando bastante... ...había un aumento considerable en esta área de terreno... ...como veis se coge la vaina entera... ...y se come lo que es todo, con el grano incluido... ...por eso no debemos dejar que engorda". "...sí, se ha convertido en un producto de grumés... ...y muchísimos restaurantes ya en toda España... ...que lo utilizan cada vez más... ...y los cocineros lo están demandando cada vez más... ...y en sí en Dalías tenemos unas 30 o 35 hectáreas más o menos en producción". "...aquí en Dalías es un producto muy conocido... ...se da muy bien gracias al agua que tenemos... ...que es de una excelente calidad... ...y a la temperatura... ...el guisante o présule... ...es muy parecido al tirabeque... ...se siembra en la misma época... ...tiene la misma época de recolección... ...la diferencia del tirabeque al présule... ...es que en este... ...nos comemos lo que es el grano... ...en el tirabeque era la vaina entera... ...el tirabeque... ...hay que tirar del peciolo que se venga con él... ...porque si no es así... ...luego el producto en la posterior subasta... ...va a sufrir una depreciación". "...bueno Salvador, la caja que me pediste". "...muy bien, tienen buena pinta". "...sí, este año va también de precio". "...también de precio". "...pues nada, nos vamos a llevar la caja... ...que vamos a hacer una tortillica de tirabeques". "...guillermo, la pizarra de precios... ...¿a cuánto se le paga ahora mismo... ...al agricultor el kilo de tirabeques?". "...pues los precios de ayer... ...fueron desde 4,63 a 3,18". "...y el consumidor final... ...en el supermercado, la gran superficie... ...¿cuánto puede comprar el kilo ahora?". "...puede llegar perfectamente... ...las 10, 12 euros seguro que... "...caros". "...sí, sí, carísimo, carísimo... ...es un producto gourmet". "...vamos a preparar una tortilla de tirabeques... ...y los ingredientes son... ...pues aceite de oliva virgen extra... ...los huevos frescos... ...un poquito de sal... ...y los tirabeques". "...música... "...bueno... ...pues ya está la tortilla de tirabeques terminada... ...está muy rica... ...es típica de aquí de Dalías... ...os invito a todos a que vengáis a degustarla". El tirabeque en Dalías... ...es algo más que un producto gourmet... ...es toda una tradición... ...y forma parte de la cultura popular... ...de este municipio alpujarreño. ...y por eso sale aquí... ...en Andalucía Directo. ¿Dónde va a ser? Si no... ...sí.